Situación incierta para el selectivo español US35. Técnicamente hablando, vemos como tras la caída desde la zona de los 11.000 puntos hasta los 9.200, recorta y consolida hacia el 10.200, sin conseguir superar esta resistencia importante de corto plazo. Posible formación de cambio de tendencia con un hombro cabeza a hombro invertido, que dejaría esos 10.200 como neckline, parte de línea de cuello de botella, que seguiría siendo esa resistencia importante. De superar esta zona, los 11.000 seguirían siendo su próximo objetivo, objetivo, por tanto, de medio plazo. En este caso, estaremos atentos a próximos movimientos para ver posibles posiciones. Con respecto al DAX, observamos como la tendencia del alcista sigue siendo buena, por lo que nada nos induce a pensar que el cambio de tendencia se haga. En el caso de que dicha tendencia del alcista, en la que lleva inmersa desde septiembre del presente año, sea perforada a la baja, tendremos un cambio de tendencia que tendría como objetivo la pérdida del soporte de 6.800 en primer lugar, 6.600 en segundo lugar, y para el medio plazo los 6.400 puntos. Como ya decimos, nada nos hace pensar que la tendencia alcista vaya a cambiar, por lo que nos encontramos ante una consolidación de corto plazo, en la que la zona de los 6.900 o 7.000 puntos seguiría siendo su soporte de referencia. En este caso, como resistencia, tendríamos los máximos anteriores que podamos observar en la zona de los 7.100. Podremos seguir con posiciones largas en él y pudiendo abrirlas siempre y cuando no perfore a la baja, la tendencia alcista mencionada. Por último, y con respecto al Eurostox 50, también buena tendencia alcista, solo que menos acentuada. En este caso, como objetivo o resistencia en la zona de los 2.900 puntos, soporte de corto plazo en 2.800 y soporte de medio plazo en niveles cercanos a los 2.630 puntos. En este caso, tiene una consolidación bajista de medio plazo, la cual puede hacer un poco de daño al índice. Sin embargo, las referencias técnicas mencionadas son la clave, por lo que, si en el corto plazo se acerca uno de los límites del rango, podremos abrir posiciones de corto plazo, tanto bajas, es decir, cortas, a la baja, si se acerca a la zona de resistencia, como posiciones largas alcistas si se acerca a la zona de soporte. Mucha incertidumbre en el corto plazo dando bandazos, por lo que quiere decir que la tendencia no está definida. En este caso, dejaremos la liquidez para el medio plazo y esperaremos saber superar la resistencia mencionada de 2.900 o, por el contrario, perder la zona del 2.630 por abajo. Mientras tanto, liquidez para el medio plazo y tomando posiciones únicamente en el corto plazo. Mientras tanto, liquidez para el medio plazo.